Gracias. 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 Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sale mujer rubia, mujer rubia. Gracias. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sale que no me quiere. Me ha traído un perro en la calle, mal abuelo. A la luz y 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 a mi suerte. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sale que no me quiere. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En este momento habla con ella de mí y le dice que ni me quiere ni me ha querido nunca. Más vale, Alejandro. Yo no sé qué siento ni sé qué me pasa. Cuando ve este imartito y ya no me falta, cántela que arde, mar del invierno que doy la mi sangre. Más vale, abrazá, déselo. Más vale, abrazá, abrazá, arroz. Arroz, abrazá, 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 abrazá. No mata el fuego, a mí esta me condena, me queda en venera, a mí me mata la pena. Las doce, las doce están dando. En los brazos de la Virgen María, su niño está orando. Por ello te pido, puerta cerrá, niño llora y campana réplica. Lo que mi corazón desea, mis ojos lo vean. No ha de venir, ya sé yo que no viene. ¿Para qué habré vivir un día más si no le voy a ver? Las doce, de todas maneras, con pena o con alegría, habrá que cumplir lo que está mandado. Pa' que un divén que está en el cielo nos lleve de su mano al mundo nuevo. Pa' que nos lleve por la buena vía, haremos la danza del fin del día. Romero santo, romero nuevo, que salga lo malo y entre lo bueno. Romero reto, romero nuevo, ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Por la vereda iba yo y a cuando le conocía ¿Le habéis visto? preguntaba y nadie mi respondía. Por el camino y vallón mi amor no aparecía El llanto del corazón por el rostro me caía La vereda se estrechaba y el día se iba acabando A la orillita perdido estaba un hombre pecado Mientras las aguas corrían iba el pescador cantando No quiero apresar los pecesichos del río Quiero hallar un corazón que se me ha perdido El pescador que está pescando me ha perdido un corazón A mí me lo dan acto en la traición El agua se levantó al oír a pular de penas diamantes Y dijo que troncador, pescador y caminante sin sufrir los dos En el monte hay una cueva, en la cueva hay una bruja Que sabe quién se ha dado Y la cruzada, que ella remedio dará Esto dijo el río, esto habrá que hacer A la cueva de la bruja tengo que acudir Si ella no me da remedio, me quiero morir A la cueva de la bruja 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 Mi la bruja ¡Gracias! 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 ¡Imagras! ¡Gracias! 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 ¿Me cambia en la cueva? Nadie me responde ¿Será que la bruja sale por la noche Busca a Bermenca y Gineta En su escoba por la chimenea? ¡Ay! ¡Jesús me valga! ¡Qué miedo me entra! No hay nadie Estoy sola Esta es la candela Este es el manojo de las malas hierbas Esta es la redoma encantada Donde el agua que sabe el secreto de todas vidas Está prisión Este es el lagarto No hay nadie Estoy sola Si yo me atreviera Haría el conjuro que el diablo desota la lengua No hay nadie Estoy sola Si yo me atreviera El fuego fatuo Espíritu y rey de la cueva Que quiere vengarse de mí No te acerques Fuego del infierno Que los almas queman Sonido de muño Si yo me atreviera Vamos a guardar Séle ¡Gracias! 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 Malaya, la ceja negro, que le alcanzaron a ver Malaya, la ceja negro, que le alcanzaron a ver Malaya, el corazón triste, su llama quiso arder Lo mismo que fuego cuando se desvanece Malaya, caray El fuego facto desapareció, en la luz de la luna se desvaneció La cueva es mía, vamos a ver si venzo la mala suerte con la brujería Por Satanás, por Barrabá Quiero que el hambre que me ha rompido, me venga a buscar Cabeza de toro, ojos de león, mi amor está lejos Que escuche mi voz Que venga, que venga Por Satanás, por Barrabá Quiero que el hambre que me quería, me venga a buscar ¡Helena! 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 ¡Hija de reina y reina! Que no pueda parar de estosegar ni en campo agotado ni en silla sentado Hasta que a mi poder tenga para Que venga ¡Helena! 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 Que venga ¡Por Sabaná, por Barrabá Quiero que el hombre que me ha engañado me venga a buscar Me asomí a la puerta al salir el sol Un hombre vestido de colorado pasó, le he preguntado Y le ha contestado que iba con los cordeles de los siete ahorcados Y yo le he dicho, que venga, que venga Pajarito blanco que en el viento viene volando Que venga, que venga Entro y con vejo en el pan Pa' que venga, pa' que venga, pa' que venga Por Satanás, por Barrabá Quiero que el hombre que era mi vida me venga a buscar Pa' que venga, pa' que venga, pa' que venga Pa' que venga, pa' que venga, pa' que venga Pa' que venga, pa' Pa' que venga, pa' que venga ¡Gracias! Tú eres aquel mar gitano Que una gitana cariado El que de que ella te daba No te lo merecía ¿Quién lo habría de decir Que con otra es la mentira Pa' que venga, pa' que venga Pa' que venga, pa' que venga No te acerques, no me mire Que soy bruja con su mar Y el que se atreva a tocarme Las manos se abrazarán Soy la voz de tu destino Soy el fuego en que te abraza Soy el viento en que suspiras Soy la mar en que naufraga 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 Yo estaba escutando el día Y estaba escutando el día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!